Este es chile pasilla, chile ancho, un chile ancho y un guajillo. Es lo que vamos a ocupar, bueno aquí lo vamos a poner, y un chile canario. Esta salsita no va a llevar jitomate. Espero que estén muy bien esta mañana, voy a sazonar unos frijolitos, los voy a freír. Aquí ya tengo mis frijoles cociditos, que cocí anoche. Con cilantro de silvestre. Entonces ya puse para adelantar, ya puse mi cazuelita para freír los frijolitos. Aquí vamos a cortar un poquito de cebolla picadito, para freír nuestros frijolitos. Así trocitos grandecitos. Esto es lo que vamos a almorzar el día de hoy. Algo muy sencillito, pero muy rico. Vamos a esperar un ratito que se caliente nuestro aceite, para freír nuestra cebollita, para que tenga un buen sabor. Se va a calentar rápido, porque mi cazuelita está, este, está delgado. No está grueso. Bueno, ya lo vamos a echar, nuestra cebolla, y ya se calentó. Y lo vamos a dejar que se fría, sin que se queme. Vamos a mover a que se fría, nuestra cebollita. Que quede un color cafecito, y ya vaciamos nuestros frijoles. Ya está quedando. Otro segundito, ya. Aquí tenemos nuestra cebollita. No lo vamos a apachurrar, el frijolito, porque tiene, este, las hojitas de cilantro silvestre. Este es, este es, nada más es frito. No sé si se logra ver, las hojitas. Aquí están las hojitas. Y le da muy buen sabor. De hecho, yo ya había hecho un video, de estos frijolitos, con el cilantro silvestre. Pero hoy, los vuelvo a compartir, con ustedes, que no lo habían visto. Esta les voy a enseñar una hojita, como es cuando está crudito. Y le da muy buen sabor a los frijolitos. Entonces, lo vamos a dejar que se fría tantito el frijolito. Y ya que esté, que hierva un ratito, ya echamos el resto del caldito. No sé si se logra ver, las hojitas. Aquí están las hojitas. Y le da muy buen sabor. De hecho, yo ya había hecho un video, de estos frijolitos, con el cilantro silvestre. Pero hoy, los vuelvo a compartir, con ustedes, que no lo habían visto. Esta les voy a enseñar una hojita, como es cuando está crudito. Y le da muy buen sabor a los frijolitos. Entonces, lo vamos a dejar que se fría tantito el frijolito. Y ya que esté, que hierva un ratito, ya echamos el resto del caldito. Miren, aquí les voy a mostrar, de esta hojita, es la que le eché a mis frijolitos. Este se llama cilantro silvestre. Tiene las hojas lisas. Se puede comerlo en crudo igual, o así en frijolitos. Y es muy rico. Este se da en otra comunidad, cercano de aquí, de nuestra comunidad. Entonces, cada que vienen, yo lo aprovecho, lo como, porque me encanta. Entonces, este lo guardé. Por si mi familia quiere también comerlo crudo. Y a mí se me antojó el frijolito, así. Como lo estamos riendo ahorita. Miren qué bonito queda. Y se coce muy rápido. Ya empezó a hervir. Ahora le vamos a echar el resto del caldito. De nuestro frijol. Para que se vean las hojas, nada más así enterito. Ahora vamos a hacer una salsita para acompañarlo. Bueno, pues mientras mi suegra está preparando el desayuno, yo voy a ayudarla a lavar los trastes. Este, este, casi nunca mostramos cuando lavamos trastes, estamos limpiando. Pero, este, los trastes son los que más rápido se acumulan en la cocina. Las tazas, luego cuando estamos preparando de comer, es lo que se junta más rápido. Aquí estoy lavando su trapito de cocina. Igual ya está viejito. Igual ya está viejito. Pero lo ocupamos hasta que se termina de hacer hoyitos. Entonces, es lo que hacemos por las mañanas. Mientras una prepara el desayuno, el café, ya una de nosotras se pone a agarrar afuera, a lavar los trastes. Y más en esta temporada que empiezan las lluvias, porque ya más noche ya no se puede lavar cuando llueve. Bueno, lo que más se nos juntan son las tazas. Pero, este, ¿cómo se llama? Igual en TikTok estuvimos subiendo videos de cómo lavamos nuestros trastes. Y nos hicieron muchos comentarios de que desperdiciamos mucha agua. Este, aquí estamos acostumbrados a lavar nuestros trastes con, así, a enjuagarlos con la jícara. Agarrar directo del bote e ir enjuagando. Porque, pues, en nuestra comunidad no hemos sufrido tanto de esto de la escasez del agua. Pero también viendo sus puntos de vista, pues, ya, este, ya aquí ya tengo mi cubeta para enjuagar, este, las tazas. Lo que sí siempre hacemos es poner un poco de agua, o con lo que lavé mi cubeta, cayó el agua aquí. Y con esto voy enjuagando, este, el resto del asiento, del café que queda, hasta la parte de abajo. Porque también hay que cuidar nuestra agua de jabón, que no quede muy manchada. Porque si no, pues, eso luego, este, pues, no hace que se limpien bien nuestros trastes. Entonces, por eso hacemos esto, de ir cambiando el agua de taz en taz. Ahorita primero las enjaboné. Y ahorita ya las voy a ir enjuagando aquí. Ya las voy a enjuagar acá. Ahorita no tenemos limón, pero también algo que ayuda a que corte la espuma es el jugo del limón. Nosotros, pues, sí, sí llegamos a vivir en lugares donde se escasea el agua. Y así era como enjuagábamos nuestros trastes. Pero, pues, ya que yo llegué aquí, pues, este, pues, así era como se lavaba. Y, pues, ya me desacostumbré a lavarlos así y enjuagarlos en la cubeta. Pero, pues, sí los leemos. Y, sí, yo sé que, pues, eso les causa enojo, que se desperdicie el agua. Pero, también, como aquí no hemos sufrido mucho, pues, por eso no hemos sentido mucho ese enojo de que se desperdicie. Pero, así, la espumita se la quito y ya la última enjuagadita ya se la doy aquí. Igual para que no se llene de espuma nuestra agua. Ya ustedes que están en la ciudad, pues, esta agüita, pues, la pueden usar para el baño o para sus plantitas cuando no tiene mucho jabón. Pero, pues, nosotros lo ocupamos para regar aquí el patio. Ya quedaron nuestros frijolitos. Ya lo vamos a retirar de la lumbre. Como sigue hirviendo, ya lo retiré porque si no se va a consumir el caldito. Le vamos a echar tantito cal a nuestro comal. Y, es que por si se nos antoja un huevito, cuando está el comal calientito, tantito sal, para que no se despegue la cal. Ahora, lo movemos así. Para que no se despegue rápido la cal. O si llegamos a desear un huevito al comal, se despega rápido el huevito del comal. Por eso le echamos su cal y sal. Ya quedó. Entonces, hasta que se calienta bien, bien, ya vamos a calentar nuestra tortilla. Este es chile pasilla. Chile ancho. Un chile ancho. Y un guajillo. Es lo que vamos a ocupar. Bueno, aquí lo vamos a poner. Y un chile canario. Esta salsita no va a llevar jitomate. Para que pique tantito le vamos a poner un canario, un dientito de ajo. Y para que esté rápido, yo lo voy a poner en la brasa, el chile canario. Es una salsa roja. ¿Qué vamos a hacer? El chile ya está bien lavadito. Como este chilito del chile guajillo, este, cuesta tantito al molerlo al morcajete. Entonces, en esta ocasión, lo vamos a moler en el comal. Para que este chile pasilla, hace que se espese nuestra salsita. Y da un sabor muy rico la salsita. Como lo lavé, se quedó la semillita acá. Pero no pasa nada. Ahorita solito se va a despegar. Lo vamos a freír, pero sin que se queme. Para que no amargue nuestra salsita. Bueno, aquí ya tenemos nuestro chile. Aquí está el canario ya bien asadito. Le vamos a quitarle la cascarita. Va a ser sin semilla. Aquí vamos a echar nuestro picante en el vaso de la licuadora. Entonces le quitamos la semillita. Acá tenemos nuestro ajo ya asadito. Un dientito de ajo. Entonces le quitamos bien bien la semillita. Pero si a ustedes no les gusta lo picoso. Nada más el puro chile seco que le pusimos. Pero si desean así que pique. Entonces le echan un canario. Porque no va a llevar tu tomate. Su agua. Aquí tengo agua hervida. Un poquito. Y su sal. Sal al gusto. Y lo pasamos a la licuadora. Miren así quedó nuestra salsa. Huele riquísimo. Lo bajamos bien bien. Así quedó. Nuestra salsita. Espesito. Huele riquísimo. Lo vamos a probar de sal. ¿Qué tal nos quedó? Quedó bien de sal. Y no pica. Tiene buen sabor. Bueno y ya tenemos nuestro pomal. Bien calientito. Vamos a calentar nuestras tortillas. Muy bonito tu florecito. Muy bonito tu florecito. Gracias mi amor. Mi niño me trajo una flor. Qué lindo. Aquí ya tenemos unos calientitos. Lo vamos a poner acá. Para que no se nos enfríe. Lo tapamos. Ahí está. Ya voy a servir. Ya vamos a almorzar. Le voy a servir a mi esposo. Ahorita también ya nos vamos a desayunar. Y aquí ya hay tortillitas calientes. Gracias. Quedó bien rico nuestros fijolitos. Sí. Quedó rico papá. ¿Quieres salsita? A ver, por favor. Esa es la que te gusta. Suena rico, ¿verdad? Gracias. Ok, mami. Gracias. ¿Qué es eso? Agua. Agua, mi amor. Agua. Con permiso. Quedó bien rico. Gracias. No pica mucho, ¿verdad? Sí. Unos fijolitos y cilantro silvestre. Está muy rico. ¡Ajá! Come, papi. Está bien rico ese cilantro. Guardé unos así. ¿Se come su hoja? Ajá. Sí. La hojita, papi. Igual la patita se puede comer. Es lo bonito de mis niños. Es que a ellos sí les gusta probar de lo que uno coma. Y eso les ayuda porque si llegamos a salir a algún lado y no hay comida, pues lo que nosotros comemos van a comer. Bueno, así fue nuestro almuerzo del día de hoy. Espero que les haya gustado. Muchas gracias y bendiciones para todos. Espero que tengan muy bonito día. Gracias por acompañarnos hasta el final. Es un video cortito. Pues de cómo son nuestras mañanas aquí en la comunidad. Espero les guste y pues nos ven. Cuídense mucho y bendiciones para ustedes y sus familiares y un abrazo a la distancia. Cuídense mucho y adiós. Adiós. Adiós.